Bienvenidos a mi canal de youtube 2 mandarinas en mi cocina Hoy vamos a preparar piperrada Los ingredientes que vamos a necesitar para la piperrada son 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2 cebollas medianas, 4 tomates rojos, 1 cucharadita de sal y 50 gramos de aceite de oliva virgen extra Comenzamos cortando el pimiento rojo Lo despepitamos, cortamos en 4 y después cortamos en tiras finas o juliana Hacemos lo mismo con el pimiento verde y reservamos Ahora es el momento de preparar la cebolla La pelamos y cortamos primero por la mitad, después cortamos en juliana Ponemos al fuego una sartén o satoa y añadimos el aceite Cuando esté caliente agregamos los pimientos y la cebolla reservada Damos unas vueltas y salteamos a fuego fuerte unos minutos Mientras tanto pelamos los tomates, quitamos las pepitas y los cortamos finamente Añadimos los tomates al salteado y sazonamos al gusto Ahora es el momento de incorporar el salteado en nuestra olla Crop Pot Programaremos la olla en temperatura alta durante 3 horas Pasado el tiempo, abrimos la tapa, probamos la sazón, rectificamos si fuera necesario Y ya tenemos lista la piperrada Espero que os haya gustado esta receta y os suscribáis a mi canal Gracias